En Barinas, el estado natal de Hugo Chávez perdió el gobierno de Nicolás Maduro por más de un 14% de los votos. Ganó Sergio Garrido al frente de la oposición. El mejor candidato que podía ofrecer Maduro era Jorge Arreaza, casado con Rosa Virginia Chávez, la hija transformada en millonaria del desaparecido dictador. Jorge Arreaza fue sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo que le indicó a los electores de Barinas que estaban frente a un señor extraordinariamente corrupto. De alguna manera, el debate se ha llevado en el seno de la oposición a sanciones sí o no. A mi juicio, las sanciones debilitan al oficialismo tremendamente. Es posible que el gobierno caiga por culpa de ellas. No es lo mismo un embargo comercial que prohibirles vivir o hacer negocios a los chavistas o a sus familias en todos los países en los que vale la pena vivir fuera de Venezuela. Todos los represores y los corruptos se lo pensarán dos veces antes de hacer la próxima canallada. Puede salir muy cara.